Hola Sara, hola público, televidente, espero que estés bien y que haya pasado un buen fin de semana en casa, tranquilo y en familia. Señores, hoy vamos a hacer un ensayo de garbanzo, algo, en mi caso no lo consumen mucho, pero a un tipo de persona que sí lo consume, o cuando lo ponen a dieta o a la persona que quiere comer saludable, que es esto. Yo tengo aquí aproximadamente una lata de garbanzo, el crecimiento de garbanzo dura un poquito cocinarse, y todo lo poco prelatado, como dice aquí, aproximadamente dura de 3 a 4 horas cocinándose en agua, un poquito de sal, lo ponen a vivir y dura de 3 a 4 horas. El garbanzo tiene sus vitaminas, minerales, tiene todo lo que el cuerpo necesita, tiene calcio, tiene zinc, tiene vitaminas, minerales, todo lo que todos necesitamos en nuestro cuerpo, y hoy lo vamos a hacer con un salmón, lo vamos a acompañar. En la semana de atrás hicimos un salmón, nos quedó un pedazo, yo no desperdicio comida, yo siempre vivo reciclando comida, yo siempre vivo guardando pedacitos, porque a veces uno hace unas recetas, lo quiero combinar con algo, pero aquí yo tengo un poquito de salmón, que ya ya lo cociné esta mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, para que coja temperatura ambiente normal, y así lo podemos mezclar con nuestro garbanzo. Aquí tengo un pimiento, un pimiento rojo que nos va a acompañar, una soya blanca, un tomate de selo, y un poquito de albahaca. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, beti, sal y pimienta, y esto va a ser nuestra combinación de hoy, para que usted pueda comer sano, saludable, y que la persona que quiera comer, que quiera rebajar, o estén nietas, puedan consumir este garbanzo. Señor, vamos a ver las recetas en pantalla, para que puedan apuntar nuestra receta de una ensalada de garbanzo. Como había comentado, tenemos garbanzo, ají, cebolla, pimiento, de cualquier color, rojo, amarillo, verde, es su preferencia, que no hay problema. Tenemos albahaca, para dar un poquito de sabor. Un piquillo, que lo tengo aquí, que el piquillo es más el pimiento, pero el pimiento ya está ahumado, ya está cocido, y viene ya preparado. Incluso el piquillo lo podemos hacer relleno. Un día de esto, vamos a hacer un piquillo relleno, para que usted vea cómo se puede cocinar un piquillo, y qué más se puede utilizar un piquillo. Aparte de la ensalada, también tenemos aceite de oliva, sal y pimiento. Vamos a bajar aquí, señor director, para que vean inteligente, que es el piquillo, es este. Ya está curado, tiene ajo, es ahumado, y ya está procesado. Esto es algo práctico que usted puede hacer en su casa. No solamente para ensalada, también lo podemos utilizar en relleno, con patro amarillo, queso filadelfia, se lo puede ligar con tocineta, con el ingrediente que usted prefiera. Eso es todo. Señores, aceite de beti, vamos a mencionar aceite de beti, el aceite extra virgen. El verde que cuida tu corazón. Como yo, un buen cocinero, uso productos de verdad, y mi producto de verdad y de calidad, que siempre utilizo, es aceite de beti. El aceite de oliva extra virgen, el verde que cuida tu corazón. Así, búsquelo consigo en cualquier instrumento del país. Es uno más en nuestro país. Lo primero que consumimos en nuestro país es nuestra cocina. También tenemos, oh, abuela, qué buen sabor. Las mejores tortas artesanales. Tenemos de guineo, de maíz, de zanahor, vegetales con tocineta. Y muy pronto vamos a venir con el de batata. Nos pueden llamar al 809-982-9403. Oh, abuela, qué buen sabor. Las mejores tortas artesanales de Santiago, que lo puede consumir toda la persona. Los niños, los diabéticos, todo el mundo. También estamos en la estación de Doña Olga, en la Bartolomé Colón, frente a la policía, frente a la base. Tenemos las mejores comida criolla de Santiago. Nos pueden llamar allá, pueden ir. Tenemos servicios a domicilio, tenemos todo tipo de comida. Todos los días tenemos un menú diferente, pero con buena calidad de comida. Señores, vamos a continuar nuestro procedimiento. Carbanzo, listo. Salmón, lo voy a desmenuzar. Aquí mismo, para darle un sabor diferente. Si no quieres salmón, puede usar otro tipo de carne. Pechuna, pachuca de pollo, o puede usar un bistec, o también pueden utilizar un churrasco. Lo importante es que lo combine con un poquito de grasa para que tenga mayor sabor y excelente. El piquillo, les voy a enseñar cómo es el piquillo. Vamos a tapar. Vamos a tapar. Lo vamos a hacer fácil. Pa, un cuchillito. Listo, sacamos el aire. Y listo. Lo que vamos a hacer es, es el piquillo. Mírenlo aquí cómo queda. Mira. Lo podemos hacer relleno. Lo vamos a picar todo pequeñito. Pocamos una mezcla, todo pequeño. Mientras yo estoy aquí picando todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra ensalada de garbanzo. Vamos con más que tenemos el día de hoy con ustedes. Con Sara, allá arriba. Mírenlo más completo de la televisión. Hola, Oscar. Hola, Sarita. Me dijeron garbanzo y eso fue como Sara. Ven, aquí estoy. Cuéntame, ¿cómo va esta ensalada de garbanzo? Bueno, va todo bien. Ya tenemos el salmón, que ya he comentado que quedó. Lo cociné. Tenemos el piquillo picado en cuadrito, el pimiento picado en cuadrito, la cebolla picada en cuadrito y un poquito de albahaca. Lo que vamos solamente a poner un poquito de sal. ¿Ese salmón quedó de cuándo? ¿Ese te recuerdo el salmón? ¿Del que se hizo? Sí, quedó un pedacito. Lo guardé. Me encanta que les des ideas a nuestros televidentes de cómo nosotros podemos reutilizar los alimentos. Cuando están bien conservados en la nevera, cuando no han tenido ninguna alteración. Y cuando están frescos y aún se pueden usar. Porque hay personas que como que lo botan. Déjame decirte una cosa. En mi casa, por lo menos, en mi casa no se bota absolutamente nada. ¿No somos locos? Yo reciclo. Ay, yo también. Todas las cosas que me quedan en mi casa, incluso el pimiento pan. Ay, delicioso. Todo lo que me queda, lo poquito, aunque esté cocinado, yo lo tapo bien, lo pongo en el frío. Y yo digo, ah, me quedo un poquito de piquillo, un poquito de piquillo. Claro. Y lo meto y listo. Te hace un arroz al gabinete o un arroz a la nevera. Ah, pero entonces el 25 de diciembre todo el mundo come calentado. Entonces, ¿por qué no se puede otra fecha del año? A veces con los ingredientes que es la cebolla, el recado. Usted puede hacer un sazón. Con cebolla, con cebolla, con cebolla, un pequé, un poquito de ajo, un poquito de recadito, aceite de oliva beti, un poquito de vinagre blanco. Y hace un sazón con la suerte que le queda de los vegetales. Claro, déjame decirte, Oscar, estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que tratar de reinventarnos y de economizar. Y la cocina no es la excepción. Hay mucha gente que se queja, como bien dices, pero es porque no, tampoco le sacan partido a ni a su despensa, ni a su nevera, ni a su comida. No es que usted va a guardar un arroz que tenga ahí 10 días y ya feo, blanco por encima, usted se lo va a comer, imposible. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de que esta actitud finolis en tiempos de pandemia no se puede. Y además la comida no se debe botar. Porque lo que usted hoy desperdicia, hay personas que están anhelando tener un bocado de comida porque quizás tienen dos días sin ingerir alimentos. Entonces, por empatía, por humanidad, por agradecimiento a la vida, nosotros debemos tratar, número uno, de valorar lo que Dios pone en nuestra mesa, así sea por nuestro esfuerzo y por nuestro trabajo, ser empáticos y no desperdiciar los alimentos ni botarlos. Es un consejo, pero cada quien, cada cual. Vamos a poner un chorro de aceite de betis. Un chorro de aceite de betis. Un chorrito. Mira, súper saludable este platillo, súper bueno, económico también. Sí, eso no es tan caro. La gente que le gusta comer saludable. Exacto. Y le gusta comer bajo sal, bajo en grasa, el aceite de betis que cuida tu corazón, también lo puede utilizar en todas sus preparaciones. El salmón que tiene sus vitaminas, sus minerales. Muchísimas propiedades. Aquí tenemos todo, 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 nuestra vitamina incluida. Incluso, te lo puedo comer así mismo. Claro, así es. Esta ensalada, mira, es una maravilla y sostiene muchísimo porque es bueno decir que el garbanzo sostiene en cantidad. No se crea usted y que, ay, pero yo no voy a usar eso nada más de comida. O sea, sí puede hacerlo porque el garbanzo real y efectivamente sostiene. Como había comentado, si no tiene el salmón, usted puede hacer la ensalada y se lo puede comer un pollo al horno. Se pone en un sulo ancho, lo pone en el horno con sal, pimienta, mostaza, lo pone en el horno por 45 minutos, 200 grados. Y le pone la ensalada, que es un garbanzo, y un pollo en un sulo ancho, el final. El final de los finales. Bueno, pues este no es el final de la cocina. Yo me quedo aquí con Oscar, pero el programa es re que te continúa. Como la ensalada es algo suave, lo vamos a acompañar con el vino grande a su salud. Vamos a montar el plato, fácil. Algo para que ustedes puedan ver lo que tenemos aquí. Tenemos garbanzo, un salmón que me quedó de la otra semana, pimiento, piquillo, cebolla, bien picado, todo pequeño, aceite de oliva, peti, extra virgen, y listo. Esto es una comida excelente, un almuerzo que usted puede disfrutar. También se lo puede comer de cena, o si tiene un apetito, quiere comer algo diferente, esto es ideal para ustedes, señor. Y listo. Esto es una ensalada de garbanzo, acompañada con una copa de vino blanco, que le queda muy bien. O abuelas, mujeres, tortas artesanales de Santiago, de maíz, de guineo, de tal contocineta y zanahoria. Estamos en el 809-982-9403, nos pueden llamar ahí, todo se hace por encargo. Tenemos servicios de domicilio, nos pueden llamar, 809-982-9403. También está la administración de Doña Olga, donde se puede conseguir tortas artesanales allá, pero también se puede llevar su almuerzo. Ese tipo de ensalada también lo puede conseguir allá. En Sazón de Doña Olga está ubicado, en la Batolomé Colón, frente a la base, antigua base, frente a la policía. Ahí está Iralma, que le va a acompañar, y le va a dar buenas intenciones. También tenemos el mejor aceite extra virgen, señores. El mejor aceite extra virgen, vete, aceite, vete, el mejor. Lo que yo utilizo en este programa, en mi casa, en mi casa, vete, aceite de oliva extra virgen, el verde que estuda su corazón. Señores, esto es todo por hoy. Estamos el miércoles, con un invitado especial, que nos va a preparar algo excelente para ustedes, como el Núcleo de las Mujeres. Espero que el miércoles estén ahí. Mi ensalada lo pueden conseguir, en mis redes sociales, Cocinando con Oscar, y en mi canal de YouTube, también Cocinando con Oscar. Así que, gracias por todo. Buen inicio de semana. Seguimos con el mejor programa de Santiago.